Yo soy consultor internacional en reducción del riesgo de desastres. Soy diseñadora de zapatos, tengo una marca Gaitán hace 16 años. Dirijo la compañía municipal de teatro de La Pintana, trabajo ahí en la corporación cultural de La Pintana en el municipio. Actualmente soy Head of People en una startup llamada Colectia a nivel LATAM, así que ahí me estoy desempeñando. Soy jefa de cocina del restaurante Clubhouse en el Club Ípico. Hola, soy Alejandra Soto, titulada de técnico en química y farmacia, soy de San Joaquín. Encontré trabajo al mes de egresarme, así que es una carrera que en verdad tiene harto campo laboral. Colectia es una institución que se ha consolidado en el país de hace muchísimos años y se han marcado fuertemente los valores en quienes han pasado y hemos pasado por esta institución. Yo destaco los valores que me enseñó el área de la pastoral, los valores cristianos, los valores comunitarios, que te enseñan a servir a los demás sin recibir nada a cambio. Es una institución que de alguna manera a mí me permitió poder desarrollar todo mi lado creativo sin una estructura o sin parámetros, sino que dándome la oportunidad de ir explorando. Y siempre tuve el apoyo en base a la exploración. Mire, igual yo estudié dos carreras en Duoc, tanto como informática biomédica y también estudié técnico en rayos. Entonces, igual me entregaron herramientas para poder desenvolverme en el ámbito, en este caso, laboral. O sea, igual, obviamente, uno va adquiriendo más conocimiento una vez que ya está inserto en el mundo laboral. Actualmente trabajo en el Hospital Naval, soy tecnóloga en informática biomédica y subjefa del Departamento de Informática. Ha sido súper enriquecedor poder vivir toda esa materia y todo ese conocimiento que entregaron, poder llevarlo a la práctica en el trabajo que me desempeño hoy día. Estuve en el Consejo Estudiantil, así que ayudaba a resolver las dudas y buscar soluciones a los problemas que se presentaban a lo largo de la carrera para ayudar a mis compañeros también. Todo lo que me dejó Duoc fue netamente la enseñanza, pero aparte de eso, los valores, el compromiso, o sea, lo que actualmente puedo desempeñar y puedo desenvolverme, netamente me lo entregó Duoc. Sin eso, no estaría donde estoy. Destaco de haber estudiado en Duoc mi formación como profesional, las personas que conocí a lo largo de mi camino estudiantil, los profesores que conocí, toda la comunidad y las herramientas que me dieron para enfrentarme al mundo laboral. Hoy día, la sociedad, en cierta medida, del país, la sociedad globalizada, nos permite darnos cuenta que ingresar a la educación superior y estar titulado es solamente el inicio de un camino que no tiene límites. Uno siempre tiene que ser una persona proactiva. La única competencia que uno tiene es con uno mismo. Trabajo en equipo es lo más importante dentro de la vida en general. Estudien primero lo que les guste y que mientras hagan lo que les encanta y les apasiona, van a crecer muy rápidamente, no se van a dar cuenta y lo mejor de todo es que van a disfrutar lo que hacen. Duoc en verdad, a mí nunca me cerró la puerta con alguna duda o consulta, entonces los profesores también eran muy amables. Netamente, chiquillos, créansela, ustedes pueden. Por ejemplo, yo en tres años estoy donde estoy, no ha sido fácil, pero tampoco es imposible, o sea, todo se puede. Tienen que confiar en ustedes. Aprovechen cada instancia, cada oportunidad que les brinda Duocuse, ya sea en el área de pastoral, en el área del punto estudiantil, porque son instancias que te ayudan a crecer como personas, te ayudan a ver el mundo de otra manera. Gracias. Gracias. Gracias.